20 años de presión A bailar, más buscado Consigues una pareja por ahí, hombre Póngase a bailar A bailar, a bailar Eso, vaya, ya consiguieron pareja Eso El más buscado va a bailar Ahí está, va a bailar el más buscado Y si no consigue pareja Agárrenlo parejo Ahí va el cuñado, son las galaxias Eso Y para Para Tiago Ahí va el tiquizante Eso, Tiago Eduardo Eso es para compadre los Chicanitos El rocalero Super Explosivo Y el primo Juárez Patrocinador de la Explosiva Eso, saludos especiales Muchachones Salud Salud Es parte de Don Juan Batten Para mis hijos Wilmer Dennis Batten Torres Maynor Winaldo Batten Torres Que se encuentran En Estados Unidos Los Y con las hermosas Amigos Caminantes Aparte de Juan Baten acá Y Doña Virginia Torres Vamos a pasar enseguida Claro que sí Dice el presidente Vaya El más buscado ya consiguió pareja Cinco meses de prisión Allá en Arizona Qué recuerdos compadre Florencio Y Doña Virginia Torres ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¡Veite años al bote! ¡Solores gracias a todos los perros! ¡Aranse bien acá! ¡Aranse bien acá! Para Flor Martín Chávez Las hermanitas Chipín Para José Chacayá Para Kirchamix Pérez Para Jorge Diego de León Para Jorge Annamarada de Milna Papá de Ángel Escalante Y ahí con sentimiento Pero muy adentro en el mero fondo de mi corazón Llega de secciones que me trajo el tiempo Una historia negra y un maldito amor La mujer que quise me dejó Le seguí los pasos y matí a los dos Yo no fui culpable porque estaba loco Loco por los sueños Loco por su amor Las leyes de la tierra Cintaron mi sentencia Te dijeron simplemente Mi diario de presión Mi diario de presión Y aquí estoy prisionero Mirando tras las regas Únicamente el cielo Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios Las leyes de la tierra Cintaron mi sentencia Me dijeron sin prevencia Veinte años de presión Y aquí estoy prisionero Y aquí estoy prisionero Mirando tras las regas Únicamente el cielo Donde se encuentra Dios Compraciendo ayer más buscado Eso Cinco meses de prisión Saludos ahí para los patrocinadores de Estéreo Cásica HD 92.1 La voz de Movo Celango Saludos ahí a Chiquillo Torres Santiago Torres Eberriza Iñas Ixcoito Estéreo Cásica HD Saludos Mi amigo Anthony 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 Y Ángel Ven para las chicas de Estéreo Explosiva Saludos también Patrella y Radio Producción y La Grande Y Zumba Saludos ahí a la sociedad Unión de comerciantes Aldea de los Cifreces Sobre acá nos solicitan El correo de Lorenzo Ismail Y de Celso Mishkoi Con mucho gusto Por eso estamos Para Compracentes Saludos ahí a Freddy Yo la tengo menor Saludos también a la esposa de mi amigo Eber Eso Eso no todo Me viene Petrovila Claro que sí Recuerda Pequeño Ahí nos Y como digo el cabello Hay mucho desierto Échale el cabello Hasta las seis de la mañana Vamos a ir a sus hijos Wilmer Deniz, Maten Ahí me la va a iluminarlo Allá en Estados Unidos Vamos a hacer Comidas, mis caminantes Y la frontera Ahí los muchachos Dale así ¡Gracias!